¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar la opción de Copia de Seguridad Google en Hometome S9 Plus. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Copia de Seguridad y Restauración. Aquí pulsamos Copiar mis datos, la primera opción y activamos la opción aquí. Salimos de aquí. Aquí podemos añadir nuestra cuenta. Aquí. La cuenta ya está añadida, como ves. Y aquí activamos también esta opción, Restauración automática. La opción ya está activa. Y bueno, después de eso, el teléfono hará una copia de seguridad de tus datos automáticamente. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!